Uriangato 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 nunca va a morir Ven a gusto te vas a sentir Nunca parará tanta tradición Es lo que a un pueblo le da su distinción Desde su fundación más de 400 años Candiles y tapetes y siguen pasando años En que el pueblo le rinde homenaje Al patrón que es San Miguel Arcángel Principal imagen de mi ciudad Lo que se hace en Uriangato se hace con calidad Raza de verdad, raza trabajadora Que no anda de habladora y que al Jalil le atora Ahora es la hora del municipio azureño Y con orgullo digo que yo soy un rodeteño Una tierra de sueño es el mundo de la moda Ropa de temporada, si aquí está mi vida Desde mis ancestros de un pueblo vecino Ellos fueron los maestros Uriangato es pura raza Pasa lejos, mi estás en tu casa Uriangato nunca va a morir Ven a gusto, te vas a sentir Uriangato es pura raza Pasa lejos, mi estás en tu casa